Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de The Lichel Scott Decision Podcast Y en esta ocasión les voy a hablar sobre 10 términos que debes conocer de las artes marciales mixtas Si o si, les habla Lichel Scott, su host, y en este espacio pues yo siempre les hablo de los temas que ocurren en el mundo de las MMA Y te comento que subo podcast los lunes y los jueves, cada lunes y cada jueves Tienes un nuevo episodio de The Lichel Scott Decision Podcast, ¿no? Y bueno, les tengo que comentar que en este episodio hablaremos, como ya les dije, como ya vieron a lo mejor en el título 10 términos de las artes marciales mixtas que seguramente debes conocer, ¿no? O bueno, o son esenciales para introducirse al mundo de las MMA Te comento también que los podcast los puedes encontrar en formato de video, como video podcast en YouTube Te diriges a YouTube, buscas The Lichel Scott Decision o escribes simplemente The Lichel Scott Y te aparecerá mi canal en el cual subo también contenido adicional No solamente los episodios del podcast, sino que también subo contenido adicional Así que es importante que vayas a YouTube una vez termines de escuchar el podcast o en cualquier momento Y te suscribes al canal y actives la campana de notificaciones Para que YouTube te avise cada vez que yo suba un nuevo video Y si escuchas por Apple Podcast, dale click a las 5 estrellitas para que nos apoyes Y si lo escuchas en YouTube, pues dale like al video y compártelo en tus redes sociales para que sigamos creciendo Bueno, este tema de los términos Recuerden que hay muchos términos, pero yo he escogido 10, yo escogí, mejor dicho, escogido Yo escogí 10 términos que yo creo que todo el mundo debe conocerlos Si es que está entrándose en el mundo de las MMA Ya ustedes en la caja de comentarios de YouTube me dejarán otros términos que a lo mejor se me han quedado También me puedes seguir en Instagram como The Lichel Scott Decision Para también más contenido en esa red social Una vez dicho todo esto, empecemos con los términos Bueno, tengo que mencionar los términos grappling y striking Que no los voy a agregar al top Porque son términos que la mayoría conoce Son términos que, o sea, striking es cuando se puede producir Se puede definir, ¿no? Como el golpeo Los golpeos de codazos, puñetazos, patadas, rodillas No, el striking Cuando están de pie y se golpean con sus manos, piernas, etc El grappling es cuando no implica una acción de golpeo Simplemente el grappling lo que implica es agarre Se puede decir como agarre también Y ocurre más que nada cuando están en el suelo Básicamente cuando están en el suelo Y lo que busca el grappling es, por lo general, someter al rival Buscar una buena posición para someter al rival O aplicar el ground and pound Que es un término que hablaremos también de Bueno, en el término, el término número uno Que vamos a hablar aquí El término número uno El dirty boxing Como sabré en el boxeo El dirty boxing no es permitido El dirty boxing Una vez que los boxeadores se abrazan Y empiezan a pegarse Pues eso es el dirty boxing básicamente Y el árbitro rápidamente los separa No está permitido En las MMA sí está permitido El dirty boxing es pues cuando eso Cuando el peleador agarra a su oponente de alguna manera Que lo controla y lo golpea a la vez Básicamente ese es el dirty boxing o el golpeo sucio Que es muy importante Es muy importante porque a veces te saca de apuros Cuando estás en un combate de a distancia Y si tu oponente tiene un alcance más largo Pues el dirty boxing te va a ayudar mucho a recortar distancias Y a agredir a tu oponente Entonces el dirty boxing es un término Que la gente debe saberlo Yo creo que es uno de los términos más conocidos Y es importante que sepan A lo mejor Por lo menos a mí me gusta ver siempre la transmisión en inglés No veo la del español Me gusta más en inglés Y cuando dicen dirty boxing Pues ya sé lo que es Por lo general todas estas palabras están en inglés Y algunas se las voy a traducir para que tengan una idea Término número 2 El clinch Básicamente el clinch Cuando escuchan que los peleadores están en el clinch Es cuando Básicamente es cuando los peleadores se están agarrando De una forma en específica Si no entienden la definición que tengo Les estaré mostrando igual imágenes Mientras voy definiendo los términos Les mostraré imágenes en el video podcast En el formato de video en YouTube Para que tengan una mejor idea Bueno el clinch es una técnica típica del Muay Thai Y también sobre el Muay Thai hablaré ya en otra ocasión Pero si el clinch es una técnica típica del Muay Thai Que lo que busca básicamente es Agarrar la parte posterior de tu rival Y de alguna manera Aplicarle codazos y rodillazos Es una técnica que la verdad tiene bastante eficiencia Porque una vez agarras a tu oponente Desde la parte posterior Empiezas a cometerle los rodillazos Codazos Eso es oro Eso es oro Y por lo general suelen ser Suele ser una técnica Muy muy efectiva Que obviamente no todos saben Saben aplicarla Anderson Silva lo hacía fenomenal Por ahí Darrentino lo hace más o menos Valentina Shechenko a veces No, o sea Pero si El clinch es un término que debes conocer En esto de las MMA Otro término Término número 3 que debes conocer El TKO o el KO Y este término es uno que confunde a mucha gente Este término suele confundir a mucha gente Porque no saben cuál es la diferencia Básicamente les voy a explicar El TKO Es cuando un peleador Golpea lo suficiente A otro peleador Como para que eso le envíe un mensaje al árbitro De decirle Oye, muévete Deféndete Y si el peleador Si el peleador Que está recibiendo los golpeos No muestra una defensa suficiente Como para convencer al árbitro Que se mantiene en el combate Pues El árbitro detiene la pelea Eso es el TKO O el knockout técnico En español Simplemente Lo resumo Lo repito Básicamente Cuando el árbitro Detiene el combate Porque el peleador agredido No muestra defensa suficiente Para continuar en el combate Y el KO O knockout De toda la vida Es cuando Un peleador Agrede al otro Lo golpea De manera Significante De manera Bastante fuerte Que termina dejándolo inconsciente Que este pues No puede continuar el combate Por obvias razones Entonces el knockout Es eso TKO Cuando el árbitro Es quien detiene el combate Incluso TKO Es también Cuando Si tú Te rindes Voluntariamente Porque estás recibiendo Sus golpeos Cuenta también Como knockout técnico Y no como sumisión Pero si Es simple Es simple TKO Cuando el árbitro Es quien detiene el combate Porque entiende Que el peleador No se está defendiendo Lo suficiente Knockout Cuando dejas inconsciente Al otro O sea De un puñetazo Por lo general Francis Engano Es un peleador Que suele dejar Por Suele ganar sus combates Por knockout Porque con un solo puño Te duerme Y es Esa es la La Diferencia Bueno El término Número 4 Takedown O derribo En español Cuando En las artes marciales Mixtas Se habla de Takedown O derribo Se refiere A cuando Un peleador Intenta Agarrar la pierna O cuerpo Del otro Con la intención De llevar la pelea Al suelo Tenemos también El Takedown De single leg Que significa Que es Un takedown Que con una pierna Que con un agarre De una pierna Te lleva al suelo O el takedown De double leg Que es el takedown De dos piernas Que le agarra Las dos piernas A tu rival Y los llevas al suelo El single leg Es muy conocido también Porque agarra La pierna De rival Y con tu pierna Le golpeas La pierna Que le queda Al oponente Y lo derribas Con facilidad O simplemente Le agarras El single leg Y lo jalas Para desbalancearlo Entonces el double leg Es un poco ya Gastas un poco Más de energía Porque tienes Que derribar O sea Tienes que irte De frente Agarrarle las dos piernas Tratar de levantarlo Y lanzarlo al suelo Eso básicamente Es el takedown O el derribo Por lo general Los peleadores Que utilizan El takedown Son luchadores Porque lo practican De toda la vida Y de vez en cuando Los peleadores De jiu jitsu Brasileños Suelen utilizarlo Aunque es un poco raro Ya que para ellos La posición preferida O la mejor posición Para ellos Es estar En el suelo Con las espaldas A la lona Porque es una Una posición En la cual ellos Pueden aplicar Bastantes Submisiones Pues si gente El término entonces Número 5 Es el guard O la guardia El guard Es una posición En el suelo Que por lo general Es defensiva Y es de quien Se encuentra Con las espaldas En el suelo O sea El que está Siendo controlado Ese es el que Está en el guard O la guardia Entonces cuando se dice Que está half guard Cuando se dice Que está half guard Es cuando el peleador Con sus piernas Controla Una pierna Del rival Y no logra Que el rival Pase a otra posición O se coloque En el full mount O en el mount Como ya les dije Les mostraré Mientras voy Diciendo los términos Les iré mostrando Imágenes Para que tengan Una idea De lo que Les estoy hablando Y así se familiaricen Con los términos Mucho más rápido Y lo tengan Pues entendido De una Y bueno Si El término Full guard Tenemos el half guard Que ya les dije Que es cuando Estás debajo Con las espaldas Al suelo Que con tus piernas Trates de agarrarla De alguna manera Con tus piernas Pues atrapas Una pierna del rival Para no permitirle Un movimiento A una posición Más favorable Para él Igual De esta manera Puedes Tú tratar De levantarte En algún error Del rival También tenemos Entonces el full guard Que es cuando Estás Pues con las espaldas Al suelo Y tus piernas Atrapan Arropan Básicamente Al oponente Les iremos Mostrando imágenes Para que tengan Una idea Pero básicamente Es eso Estás debajo Con las espaldas Al suelo Y tratas De sellar Por así decirlo El cuerpo del rival Con tus piernas Y bueno Esto los utilizan Como ya les dije Los peleadores de Jiu Jitsu Le encanta el full guard Porque estando En el guard En la guardia Ellos pueden sacarte Una sumisión De guillotina De triángulo Te pueden sacar Una sumisión De la que iba a decir Es arm bar No guillotina Te pueden por ahí Finalizar de triángulo Que sería lo más fácil Para ellos Un arm bar También puede suceder por ahí Entre otras Sumisiones Que ellos saben Hacer Termino número 6 Es el mount Como ya mencionamos Ahorita El término del mount Significa Estar en la posición Superior Es el que está Básicamente Arriba Controlando el combate Y está Por lo general Con las rodillas Sentado En el cuerpo Del rival Con rodillas Pisando Con las rodillas En posición De frente Del rival Y en el suelo Les iremos Mostrando imágenes No se preocupen Lo van a entender De una Básicamente El full mount Es una posición Considerada Por muchos La posición Más favorable En el mundo De las MMA O Al menos Una de las más Favorables Porque Estás en el full mount Básicamente Ya pasaste Las piernas Del rival Estás sentado Básicamente En la cintura Del rival Y procedes Al ground On pound Y ese es el término Número 7 El ground On pound Gente Que es cuando El peleador Se encuentra En el mount En el full mount Que logra Pasarle las piernas Al rival Logra colocarse Encima del rival Sentarse Básicamente En su cuerpo En su barriga Pues procede A golpearlo Con puñetazos Antebrazos Codazos Eso es el ground On pound Por lo general Aquí nos vemos más Haciendo este tipo De término A Javid No Magomedov Y a Hansa Chimaet Suelen derribar Rápidamente Sus oponentes Empiezan a ganarle El full mount El side control O empiezan a controlarlo Básicamente De cualquier manera En el suelo Y empiezan a smash Empiezan el smash El ground On pound Es una forma Muy efectiva De ganar los combates Siempre y cuando Tengas un buen Nivel de wrestling Y obviamente Tengas la fuerza suficiente Como para controlar A tu rival Entonces el término Número 8 Que tengo por aquí Es el reversal El reversal Se menciona Cuando Sucede que El peleador Que está de espaldas Al suelo De alguna manera U otra Logra ganar La posición superior Es decir Estás ahora mismo En la guardia Y de un momento A otro Eres el que está En el mount Los peleadores De jiu-jitsu Y los luchadores Son muy buenos En haciendo reversals Porque cualquier error Que cometas En un movimiento A ellos Se les hace Rapidísimo Salirse De escaparse Hacer el reversal Y una vez Estabas controlando Pasas a ser tú El controlado Ese es el reversal Muy sencillo Y entonces El término Número 9 Que tengo por aquí Es el body slam O simplemente El slam Y esta acción Ocurre cuando Un peleador Levanta a su rival Y lo tira al suelo De manera Muy agresiva Con el fin De hacerle daño Cuando caiga Ese es el fin Del slam Suelen cargar A sus rivales De cierta manera Que lo lanzan Al suelo Buscando Que el oponente Reciba daño Cuando caiga En la caída Y recientemente Hablando del slam O el body slam Vimos recientemente A Jordan Levitt Ganar por un slam Esto fue Hace unos días Ante El pasado fin de semana Ante Matt Wyman Básicamente Jordan Levitt Lo agarra Para derribarlo Lo carga Con la intención De llevarlo Hasta su esquina Para recibir consejos De sus entrenadores Y de su equipo Pues una vez Lo carga Le pone La mano En la cara Entonces Le aplica El slam Y una vez Cuando cae Queda finalizado Y en la historia De la UFC Solamente han ocurrido 12 finalizaciones Por slam Una la tiene Levitt Y otra también Que recordarán Muchos Fue la de Jessica Andrade Contra Rosna Mayunas Rosna Mayunas Estaba ganando La pelea Creo que era Primero o segundo Asalto Y de una manera Impresionante Jessica Andrade Logra levantar A Rosna Mayunas Y cuando le impacta En el suelo Cae de una manera Que Que dio miedo Y les iré mostrando La imagen Si es que la encuentro Y la noquea O sea Quedan inconscientes Al instante Y el árbitro Obviamente Tiene que detener El combate Es un slam Knockout Y bueno Si señoras y señores Solamente hay 12 victorias Por slam Y es algo muy difícil De conseguir La verdad Tenemos entonces En el término De que la posición Iba a decir la posición No Pero En el término Número 10 Está El crucifijo El término Número 10 Que debes conocer Si estás empezando Las MMA Es el crucifijo Es un término Que no se utiliza mucho O que no se ve mucho Porque es complicado hacerlo Y básicamente El crucifijo Es cuando Estás encima De tu oponente Y de alguna manera Logras que con tus piernas Amarras O atrapas El brazo De tu oponente Que está En el suelo Entonces Con tu mano Tienes dos manos Con tus piernas Estás en el Side control En el que O sea Estás controlándolo De lado Y tu oponente Está obviamente De espaldas Tiene esta mano Siendo controlada Por las piernas Del que está Arriba De tu rival Del oponente Y esta mano Es controlada Entonces Por la mano Del rival Entonces estás así Por eso se le dice El crucifijo Estás así Esta parte Del brazo Está controlado Por las piernas Esta mano Está controlada Por uno de los brazos Y al rival Le queda entonces Una mano disponible Que es la mano Con la que te empieza A dar codazos Te empieza a golpear Te empieza A los antebrazos Codazos Golpeos Puñetazos Y reciente Una de las victorias De Valentina Shevchenko Recuerdo Fue por crucifijo Se la mostraré En la imagen Le mostraré En la pantalla Una imagen De que es un crucifijo Para que tengan Una mejor idea Y si Fue muy interesante Ver esa victoria De Valentina Shevchenko Porque Ya les digo No es No es común Ver a alguien Haciendo el crucifijo A otro Porque es muy complicado El hecho De controlar Un brazo Con tus piernas Atraparlo De una manera Sellarlo Básicamente Y luego Controlarle La otra mano Que le queda libre Y luego Que te quede Para el colmo Una Estando en una posición Favorable En la cual Solamente te queda La cabeza O sea Ya pasaste Las piernas Pasaste el cuerpo Básicamente Estás en el pecho Del rival Y la cabeza Del rival Está de frente Y ahora ya Les pasaré la imagen Se las estaré mostrando Para que tengan una idea De lo que les estoy hablando Y bueno señores y señores Estos fueron los 10 términos Que yo creo que debes Conocer 10 términos De las MMA Que debes conocer Si o si Si es que estás Iniciándote En el mundo De las MMA O quieres aprender Más de las MMA Crucifijo Crucifit Se dice en inglés Y me parece Una de las técnicas Más interesantes De hacer Y de finalizar Un combate También Bueno hasta aquí Ha llegado el video podcast Señores y señores Espero que te haya gustado Si fue así Y escuchas por Apple Podcast Dejanos esas 5 estrellas Para que sigamos creciendo Y si lo ves en YouTube Dale like al video Compártelo en tus redes sociales Y invita a tus amigos A que escuchen este podcast También Si es que quieren aprender Más de las MMA Yo soy Lichard Scott Esto fue Delichard Scott Decision Podcast Este podcast De Delichard Scott Decision Lo subo cada lunes Y cada jueves Ya saben Yo soy su host Y básicamente Esto es un espacio En el cual yo vengo aquí A opinar A comentar De lo que ocurre En el mundo De las MMA Hoy tocó Un video Un poco Pues más especial Un video Diferente A lo que solemos Hacer aquí Que solemos Pues básicamente Hablar de noticias De resultados De previas ¿No? Voy a estar Intentando De agregar Este tipo De contenido De podcast O de videos A mi canal De YouTube En el cual Ustedes también Puedan aprender Más de la MMA Porque conozco Gente que Por lo general Todos mis amigos No saben nada De MMA Saben muy poco Como mucho Creo que Uno o dos Ven MMA Y muy poco ¿Saben? Entonces Si Yo soy el único Yo por lo general Para hablar de MMA Tengo que irme al internet Para entonces Poder hablar con gente Que si les gusta Las MMA Pero lo bueno Es que los tengo Es a ustedes Esta pequeña comunidad Que estamos creciendo Señores En unos Que cinco meses Ya somos 200 seguidores Suscriptores Mejor dicho En YouTube Y en Instagram Ya vamos por los 400 seguidores Así que es importante Que me sigas en Instagram Como TheLichardScotDecision Para que también disfrutes De contenido adicional En esa red social Yo soy TheLichardScotDecision Lo repito nuevamente Su host Esto fue TheLichardScotDecision Podcast Espacio en el cual Yo les comparto Mi opinión De los temas Que ocurren En las MMA Y espero Verlos En un próximo Video Podcast O en un próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!